A ver, bien, bien, vale, hoy chicos, a ver, hoy chicos, bienvenidos chicos, bienvenidos seguidores, amigos, familiares, hoy nos encontramos haciendo un story time, un story time muy curioso, por cierto, por cierto, muy curioso, y es sobre el peligro que tiene la gente en la carretera, cuidado, esperad que me va agua porque esto, esto vamos, ya sabéis el estilo de vídeo que llevo yo, ya lleváis tiempo conmigo, esto es que se necesita un cigarro para asimilarlo, vale, a ver, como os lo explico, yo, tuve que ir a por unas cosas a la tienda, a la tienda de aquí del barrio, vale, y que pasa, esto ya se le estoy también, vale, se nota, que pasa, que fui con el patinete, porque para eso le tengo, para desplazarme con el barrio, que pasa, que como veis, llevo las gafas rotas, mirad, se nota, no, y bueno, yo de ida fui tranquilamente, entré a la tienda, la tienda era de chinos, y entré tranquilamente, compré lo que tenía que comprar, y me volví, ¿qué pasa?, que a la vuelta, cuando iba por la carretera, porque yo por la acera con el patinete no voy, lógicamente, cuando volvía, yo vi que, observé, que un coche, unos, unos, unos chicos jóvenes, en un coche me miraban, y me miraban, y me miraban, y me estaban mirando todo el rato, y iban a mi ritmo, es raro con un coche, es más, era un BMW, un BMW, es que no quiero asegurar nada, pero era uno de estos, tipo, familiar, ¿vale?, pues, yo noté que me observaban, cuando quiero darme cuenta, empieza uno, por la ventanilla de atrás, empieza, ¿dónde me vas con esa cara?, tío, y me dice, que me dijo después, que me dijo, que guapo el patinete, y yo, chico, más guapo que tu coche, que mi patinete vale 3.000 pavos, es de los patinetes más caros que hay en tu mercado, bueno, el caso es que, el caso es que yo me del bien, y ellos estaban todo recto, el caso es que yo no les dije nada, chicos, porque este barro es chungo, y no sabes con quién te puedes cruzar, por eso mismo no les dije nada, pero era, era para decirles, cuando me dijeron, que guapo el patinete, no sé qué, en plan, vacile, en plan, tomando el pelo, era para decirles, mi patinete está guapo, pero tu coche es una puta mierda, era para decirles eso, que seguro no tienen ni carne de gilipollas, que seguro está llevando el coche sin carne de gilipollas, era para decirles eso, vamos, menudo payasos, o sea, ¿por que tienen que empezar a vacilar a alguien?, que se quedan más chulos por vacilar a la gente, los sin vida estos, les vamos a llamar a esa gente a partir de ahora que hay que hablar más de ellos, les vamos a llamar los sin vida, los sin vida, y van a salir encima de los story times en uno, luego aparte encima, hace unos días, hace dos o tres días, cuatro como mucho, entré al supermercado en mi barrio, fijaros, dos story times en uno, entré al supermercado en mi barrio, y bueno, yo es que no encontraba el móvil, me puse a hacer cosas así, así como si esto, imaginaos, solo por si yo se empezó a hacer así, porque no he encontrado el móvil, y me llamó el vigilante, y empezó, me dijo, oye chaval, ven aquí, así con la homosea, oye chaval, ven aquí, y yo, ¿qué pasa?, ¿pasa algo?, me, el caso, es que en ese momento me estaba llamando mi madre, porque me, bueno, me iba a comprar tabaco, porque no tenía, y me dijo, bueno, me llamó, y en ese momento yo me puse a buscarme el móvil, ¿vale?, y yo buscándome el móvil, y me llamó, y me dijo, oye chaval, ven aquí, y le dije que si pasaba algo, y me hizo así los grosillos delante de todo el mundo, empezó a mirar por los grosillos delante de todo el mundo, yo pensando que pasaba algo, que se había pensado que me había visto coger algo, o algo, ¿sabéis?, entonces yo pensando, no sé, a lo mejor se piensa que he cogido algo, o yo qué sé, pues no, resultaba, cuidado, resultaba que genipollas, se pensaba, yo creo, que había robado algo, yo, 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 bueno, pues bajó un familiar mío, no voy a decir quién para implicarle a esa persona, no implicar a esa persona, bajó, he hecho una furia y le dijo, para empezar, tú a ese, a mi familiar, o a quien sea, para cachearle, a quien sea, ya no a mi familiar, a mí en este caso, para cachearle a cualquier persona, tienes que llevarle a un cuartito aparte, no puedes cachearle en cualquier lado, tienes que llevarle a un cuartito aparte, y en ese cuartito aparte, le cachas o haces lo que quieras, no puedes cacharle en mitad del público delante de todo el mundo, luego aparte, eh, para cachear a una persona, tienes que estar cien por cien seguro, cien por cien seguro, no es 99, es 100, de que esa persona ha robado algo, y luego, para cachear a alguien, el vigilante de seguridad, no puede cachear a esa persona, tiene que ser quien le caché, eh, la policía, por ejemplo, o alguien de ese rango, de policía local para arriba, pues él, delante de todo el mundo, sin llevarme a ningún cuartito, sin estar convencido que yo ya podía hacer algo, porque yo ya ve lo que hago, y sin nada, sin ser policía, sin nada, se puso a cachearme, bajo mi familiar, y lo que le dijo a mi familiar, es, no, es que, yo estaba mirando a ver si le encontraba el móvil, porque pensaba que lo había perdido, vamos a ver, chico, perdón, chico, que se me queda la boca seca, eh, chico, que yo soy mayorcito para encontrarme el móvil, que yo no necesito ayuda de nadie para encontrar el móvil, no necesito que ni él, ni nadie venga a ayudarme a buscar el móvil, y si en ese momento más así me mete a llamar a esos bolsillos y me quita el móvil, ¿cómo sé yo que él me lo ha quitado él o me lo ha quitado otro o me lo ha quitado otro, ¿cómo lo sé yo? ¿sabéis lo que quiero decir? claro, a ver, es que, la cosa es jodida, porque si él en ese momento me quita el móvil, ¿cómo sé yo que él me ha quitado el móvil? Esperad, vale, tengo que arrocarme, ¿cómo sé yo que en ese momento él me ha quitado el móvil? Si él supuestamente me estaba ayudando a buscarlo, entonces la cosa es jodida, chicos, parece una tontería, pero no es ninguna tontería, o sea, él supuestamente me estaba ayudando a buscar el móvil, pero de ayudarme nada, porque yo me sé buscar el móvil solito, entonces, no sé de dónde se saca él, que me estaba ayudando a buscar el móvil, porque, básicamente, el móvil, perdón, el móvil, yo no le dije nada, a ver, yo no le dije nada de, es que no encuentro el móvil, no sé dónde he metido el móvil, yo dije, ahí va, ahí va, dije, lo no es exacto, y yo me miré de los bolsillos, empezó así, así, o sea, ¿cómo saber que yo no encontraba el móvil? Mucha casualidad, ¿no? Lo único, eso sí, me había guardado el móvil, eso sí, pero ¿cómo saber que yo no encontraba el móvil? Pero yo no sabía dónde había guardado el móvil, ¿cómo lo sabéis? Mucha casualidad me da a mí, mucha. Así que que no me vaya listo, que no me vaya listo. En fin, chicos, la gente, los humanos, la gente, por regla general, tenemos unos derechos y tenemos que aprendérnoslos, que es que podemos, por ejemplo, podemos negarnos a que nos cachen, si no son policía, policía nacional, local o guardia civil, tenemos derecho a una vivienda digna y a un trabajo digno. Esos son los derechos básicos y tenemos que aprendernoslo, chicos, o sea, si no nos aprendemos los derechos básicos de los humanos, de la gente, de las personas, no podemos llegar a nada, chicos, a nada, ¿vale? Bien, chicos, pues nos vemos pronto, Ibai, Ibai, ya nos... Venga, chicos, hasta luego.